¡Buenas, buenas, amigos y amigas! Bienvenidos una vez más a esto que es Con Todo y Respeto. ¿Qué pasó con el nombre? No, no, me llamó curiosidad, la verdad. Pero bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Está chévere. Sí, sí, muy llamativo. ¿Estás lista? Preparada. Vamos a ver. Quiero dar la bienvenida a todas y a todos los que se conectan a diario con nosotros de lunes a viernes aquí, 5 de la tarde, en Con Todo y Respeto, aquí en Mi Gente 3.0. Yo soy Rolo Geek. Como siempre, es un placer saludarlos y quiero darle la bienvenida a mi invitada, que creo que está un poquito nervioso, pero vamos a quitarle esos nervios. Con ustedes, Darejka, ¡vamos! ¡Bravo! Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios, muy bien, trabajando bastante, trabajando fuerte. Me encanta. Sí. ¿Cómo te ha tratado la ciudad por estos días? Bien, la verdad, ya me he ido como acostumbrando a la ciudad, al frío, a veces me golpea mucho eso. ¿Al mierdero? Se me cansaron muchos los deditos, pero bien. Me encanta, me encanta. Darejka nos está acompañando porque está moviéndose como ustedes bien la escucharon. Hay música, hay varias situaciones de las cuales vamos a hablar, pero primero quiero que me acompañen a la página web de Mi Gente 3.0, en donde van a encontrar toda la información de nuestros artistas, algo de actualidad y también nuestros programas y nuestro algoritmo musical que cambia constantemente. Mira que acá hay varios artistas, algunos seguramente amigos tuyos, ¿por quién votamos en esta ocasión? Aunque este algoritmo ya va a cambiar, ya vamos a traer a los nuevos artistas, pero ¿por quién votamos? ¿De los que veo ahí? De los que ves ahí. ¿Pero por quién votó para? Para que sea la canción número uno y que seguramente tu canción también va a estar en este algoritmo la próxima semana. Ay, Kari Castillo. ¿Vamos a votar por Kari? Sí. De una. Entonces, nos vamos acá y votamos por... no me la han subido acá todavía. Bueno, tenemos que... igual yo prometo que ese voto por Kari va a existir, pero entonces vamos a escuchar esto. ¡Guau! Yo te conocí cuando no tenías nada, estabas mal, todo faltaba, y hoy tú me pagas así, arruinando mi vida, me quitas todo lo que tengo, acabaste con mis sueños, yo quedaba todo por ti, ahora disfrutas la vida, con el amor de tus sueños, que idiota yo al caer en tus juegos, por eso te vengo a decir, ojalá que en tu vida te salgan las cosas siempre malas, que destruyan tu alma por no saber amar, que te paguen con la misma moneda. Ahí está un pedacito de ojalá, ¿qué tal ese perro? O sea, lo que yo entendí, lo que yo entendí es que hay una situación, hay un amor, hay algo, una persona dio más que la otra. Así es. Y no fue correspondida en ese amor que estaba entregando, es una situación que le pasa a muchas personas, es una situación bien constante y con la que seguramente muchas personas se van a sentir representadas, pero al final tú dices como, está bien, tú no sabes amar, pero pues espero que estés bien. Es algo más o menos por ahí, pero entonces crecemos juntos, te conozco y empezamos a construir muchas cosas y de la nada te vas con otra persona y todo lo que construimos lo disfrutas con esa otra persona. Ok, ya. Y bueno, quiero que me hables de ojalá, ¿cómo llegaste ojalá? Bueno, ojalá es una canción, composición de Jesse Uribe, entonces nos conocemos hace un buen tiempo desde el reality por el que pasamos los dos y un día de pensar en canciones, en canciones le escribí y me dijo, ve, tengo estas canciones, me mandó dos y esta nos llamó mucho la atención y la grabamos. Me gusta, me gusta. Digamos que para interpretar la canción, vemos en el video ahí bien particular una situación en donde igual sales en el coro bien empoderada a mandar el mensaje, ¿conectaste de alguna manera con esta canción atrayendo algún recuerdo? No, la verdad. ¿No te han tocado manes así? Sí me han tocado manes así, pero no soy el tipo de mujer que le desea el como al man, sino como que ah, listo, si no fue, chao, suerte. Pero sí me llamó mucho la atención la canción porque yo sé que sí hay personas que hacen ese tipo de cosas, o sea, que le dicen a la otra persona como, uy, ojalá, te hundas hasta más no poder porque es que me diste muy duro. ¿Nunca lo has hecho? No, la verdad no. ¿Segura? Sí, yo termino una relación y soy muy de, listo, embarrada, no fue aquí, no fui yo, fue otra, entonces chao, Dios lo bendiga. Obviamente sí duele muchísimo, pero nada, soy muy de que le vaya muy bien, hasta luego y hasta ahí. Bueno, si usted quería saber cómo era D'Areshkan al terminar una relación, ya lo sabe, pero sí seguramente espere unas canciones de despecho bien interesantes por parte de ella. Muy seguramente. Ahí está, para que ustedes ya empiecen a agregar a Playlist, ojalá, la nueva canción de D'Areshkan con la que nos está visitando hoy, además de todas sus canciones. A mí me encanta decirles que agreguen a Playlist porque es sabroso, delicioso. Maravilloso. ¿Qué te ha dicho la gente de Ojalá? No, la verdad ha gustado, es una canción que ha gustado, que se han identificado bastante y bueno, la verdad es que también le estamos haciendo mucha fuerza a otra, entonces la gente como que no sabe con cuál de las dos quedarse, porque son dos estilos completamente diferentes. Venga, a ver, escuchamos más música D'Areshkan. A ver. Cuántas veces dijiste te amo, siempre estaré para ti, cuántas veces repetiste te extraño, nunca me iré de ti, te has burlado de mis sentimientos, tus promesas se las lleva el viento, y de amarte como te amo, hoy me arrepiento. Pausa. D'Areshkan, ¿cómo se llama tu canción que hable de que la estás pasando una chima en una relación? Ah, no, pero sí tengo una, sí tengo una, Mi Fortuna se llama. Mi Fortuna. ¿Cuánto daño? Mucho. Sobre todo en los compositores, sobre todo en esas anécdotas. Ve, ¿cuál canción tuya has construido a partir de una anécdota así bien dolorosa? Me marcho. Me marcho. Me marcho. Es una canción que construí a raíz de un enredito que tuve, la verdad. No pensé que fuera alguna vez escribir algo personal, pero sí llevé muchas cosas de mi vida a esa letra. Y la verdad fue de las primeras canciones, creo que fue la segunda canción que escribí, sin pensar que algún día iba a escribir, la verdad. ¿Cómo te sientes de que en esa situación particular esté puesta esa letra, esa canción, y que las demás de pronto no sé si te representen, seguramente sí, pero pues digamos que, ¿cómo conectas con las canciones cuando...? Mira, yo me identifico con cualquier canción, sea de amor, sea de desamor, sea de melancolía, sea de alegría. Siempre trato de como de compaginar con la letra para poder transmitir lo que está diciendo la canción. Entonces, independientemente de que mis canciones hayan sido o no escritas por mí o hayan sido o no una situación que me haya pasado, yo me meto en el papel como si me hubiera pasado. Entonces, eso independientemente, pero Me Marcho sí fue algo que, o sea, que sentí en algún momento y de hecho todas mis canciones en algún momento de mi vida algo me ha pasado. Claro, conectas con alguna cosa, eso es cierto. Bueno, si yo quiero ser cantante de música popular, ¿me tienen que sí o sí haber roto el corazón? No necesariamente. ¿No? No. Pero entonces no me va a salir la intención. No, porque mira que a mí me ha ido muy mal en el amor, pero mi fortuna que es una canción de amor, la canto que me brillan los ojos y... Es que digamos, oiga, por favor, enamórenla para que escriba más canciones como Mi Fortuna. Vamos a escuchar otro pedacito. Me arrepiento porque había jurado no volver a amar así. Me arrepiento porque aposté todo y contigo lo perdí. Me arrepiento de haberte amado, si eso antes me había pasado. Me arrepiento de ser un imbécil y querer estar a tu lado. Ah, me arrepiento, está muy genial, me encanta, me arrepiento. Varias situaciones particulares pasan con tu música. Sí. Estás muy activa en cuanto a canciones, en cuanto a lo que está pasando. Nosotros queremos saber más. Acá somos rechismosos. A ver. ¿Qué se viene para ti? ¿Qué nueva música estás preparando por ahí? Bueno, estamos preparando varias canciones, hay algunos feats, también estamos con más música nueva. Por ahí lo voy a dejar, por ahí lo voy a dejar. Acá lo puedes decir. Ay, pero porque me va a hacer adelantar una noticia. Con Jessy. No, ojalá, sería muy, muy genial. De hecho, ya se lo he manifestado, me gustaría muchísimo una canción con él. Pero no, todavía no ha llegado el momento. Bueno, vamos a poner la queja en redes sociales, Jessy, ¿por qué? Bueno, ¿con quién? ¿Con quién sí? No. Tienes que adelantarnos a algo. Ay, pero ¿por qué? Empezamos a decir nombres a la Zarrando. Pero no lo van a dar. No lo van porque no. No, porque mira. Es mexicano. No, ojalá. Es un artista que estuvo mucho tiempo bajo un personaje. Él fue ganador, de hecho, de ese personaje que interpretó. Entonces, pues, ahora está incursionando en la música popular y está bajo su nombre, pues, de pila. Y es un trabajo que queremos hacer bien bonito porque también, así como en algún momento a mí me dieron la mano, me parece muy chévere darle la mano a artistas que vienen también luchando por un mismo sueño. Voy a dejarles otra tarea en redes sociales, arroba mi gente 3.0, de que adivinen quién es y etiqueten a ese artista. Eso. ¿Listo? Entonces, ahí está súper pendiente. Oiga, ¿usted quiere conocer un poquito más de la historia de Derecho? ¿Usted quiere conocer un poquito más de lo que se viene en cuanto a presentaciones? Y también bajo, ponerla bajo la lupa de con todo y respeto. Pues, quédese acá con nosotros porque esto es con todo y respeto. Ya regresamos. Vamos, mientras tanto, a ver unas vainas. No sé qué les van a poner. Ojalá sea más de mi hermoso rostro. Y ya regresamos. Los voy a dejar acá con un poquito de me arrepiento. Ya regresamos. ¿Qué? ¿Habrá algo? ¿Habrá una botellita de algo? Vea, acá tenemos una. No la hemos abierto, vea. Sí. Tenemos que abrirla. Eso ya lleva ahí como seis meses. Eso se va a pasar ahí. Tocó abrirla. Se va a vencer. Ya regresamos. Quédese ahí. También sé que voy a olvidarte. Yo te lo juro por Dios.